Cuenca es una ciudad única, es una ciudad medieval, con un montón de patrimonio cultural, pero también natural, que nunca defrauda. Y por tanto ofrece un montón de alternativas en el caso de que no te guste la música clásica, cosa que, dado la programación, yo dudo mucho. Pero creo que ir a Cuenca durante la Semana Santa a escuchar los conciertos de la Semana de Música Religiosa es una experiencia única.